Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Por tanto pesar y tanto dolor me voy a matar por su desamor Por lo que yo fui el lejano ayer y por un querer marchitado que no ha de volver Por lo que yo fui el lejano ayer y por un querer marchitado que no ha de volver